...con la gente de la ciudad de Veracruz, sábado 10, y a no arreveses, sábado 9, y domingo 10, estamos allá en Santa Cruz, Meñigualco. ¡Vamos a bailar! Ellas dicen, sí, 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 yo digo, no, no, no. ¡Venga los sabrosos, los popets! ¡Con los tabones! ¡Y chapalita, Luisa! ¡Con los popets! ¿Te acuerdas de los popets? Yo te quise y te querré Ella dice, no, 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 no Porque tú fuiste Suso Oh, sí, 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 no, no Mi niña Lupita Morales No fue cruel Sí, 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 no, no La dobleza de te pito Y me separó Sí, 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 no, no Se me agita la pasión Sí, 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 no, no Voy yo en mi corazón Sí, 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 no, no Yaddy, Yaddy Sonido cartenoso Este es el sonido de los dos mil Desde el dos mil uno Tocando peruanas, tocando peruanas Desde el dos mil uno Ay, sí, 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 ay, no, no La mano de Rago Bayer Pero sigue tu camino Sí, 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 no, no Tu camino ya atrasado Sí, 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 no, no Eres otra vez Mira qué sabor Sí, 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 no Salarón Tienes influencias Un lado, otro lado Sí, 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 no, no Se me agita la pasión Al aguillar pico, esquema y se relojó aquí Sí, sí, no, no ¡Sonido! ¡Sibori! ¡Sonido! 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 Siguiendo la escuela del maestro Pablo Perea Arcoiris Manuel Perea Padre Fasinos Dios Al revés el amigo Joao Luby, Ginios, Peros y Momami, Arguello La Roca y los Cuadras ¡Vamos los Donis! ¡Sibocomeros de Corazón! ¡Vamos los Donis! ¡Sonido! 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 Ella dice, sí que digo no Esta canción, para mi esposa Patti Esta noche bailando Encima no Para ver a la chica cali ¡A lo mejor! ¡La linda melidosa! ¡Vámonos! La banda de la entrada de la derecha El rol de lo negro, Pinocho y el piqui La banda de la gobernadora y el viejo ¡Que me veis! Para los cantereristas de los rojos de la gobernadora ¡Sigue tu camino! Ella dice, sí que es tu camino Esta canción dedicada para toda la banda del peñón ¡Toma la banda de los peñones! ¡Para Giovanni! ¡Virilio Giovanni y sus peruanas! ¡Sabroso, querga, canines de Morelos! ¡Para Caminando, querga, sabrúferos mudas! ¡Piñón de los baños! ¡Sigue tu camino! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no, no, no! ¡Ven a qué suavecito para venir a Maciel! ¡Para Gil y cerrar! ¡Ay, qué desárraga del peñón! ¡Chaparro! ¡Váyate! ¡Esa guitarra para aplauder los peñones! ¡Como dice! ¡Eres mi compadre en panita! ¡Mira como amor a Mari! ¡Pagalización sin amigos! ¡La familia Piedra! ¡Con amor a Perú! ¡Sí, señor! ¡Hasta la bandera peruana trae! ¡Para mi sobrina Charoncita! ¡Charoncita! ¡El aliso, el pajarito y el boliño! ¡Le tomisen de mis páncolas, Gracie White! ¡Los poños partidos, hablas rico Chimalpa! ¡Samos simboleros! ¡Porque tú viste mi amor! ¡Otra vez! ¡Pero el destino huetruel! ¡Sí, sí, sí! ¡Esos tamales! ¡De ti me separó! ¡Qué nacho! ¡De coloro el tamal! ¡Sí, señor tamal! ¡De magic! ¡Esa noche para mi chamaco los primos de Matamoros! ¡Tuyo en mi corazón! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, no, no! ¡Ese compadre Mario Compeñe! ¡Ay, qué sabor! ¡Tonito Chalmobal! ¡Para Javi Cibolera! ¡Para Lugo y el famosísimo Chafle! ¡Me la pensé! ¡Ahí está para mi niña la famosa Francis! ¡Vámonos! ¡Gatozos de la calma y serdón! ¡Para Lucas López! ¡Vivo y atrasado! ¡Salidos caribeños! ¡Alla con los chetos y el amigo Teddy! ¡La del montón! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, no, no! ¡Del montón a otro lado! ¡Ella dice sí, le digo no! ¡Se me agita la pasión! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, no, no! ¡Sí, sí! ¡Quiero darte un bofetón! ¡Para Chato, Chino, El Borrero y Aarón! ¡Viene al Perico, por favor! ¡Viene al Perico! ¡Aarón y el Tuli! ¡Sanajuanito y el Nietzsche! ¡Caña, Antonio, Marte, Gaby! ¡Puro Pernacas! ¡Permito Zaragoza! ¡La máquina destructora! ¡Y comarres cumbias! ¡Hasta el cumbio de Richard de la Zapata! ¡La máquina de corazón! ¡Esta guitarrita para el Seta! ¡Como dice! ¡Chiquita rasos! ¡Simonoy con los tabales! ¡Cenzo y el Freddy! ¡Para Pedro Rodríguez y los Cacaguas! ¡Vamos a la banda burra! ¡Picarral Cristo puro peñoncito! ¡Colpillo simbolero! ¡Y guitarras! ¡La máquina destructora! ¡Fuerta la vidriña! ¡Para mi lumbita! ¡Allá de Zapalapa! ¡Para mi niño el diablo de Mario del Charco! ¡Para la argoncita! ¡Como dice! ¡Para Guti, Willy y Pepín! ¡Simoneros de primos de Matamoros! ¡Puro peñoncito! ¡Puro peñoncito! ¡Los chenchos y el Teddy! ¡Así sí sí! ¡Alaro no! ¡Qué bonito de quitarla! ¡Sas! ¡Vale! ¡El burra chocha bris meluchín! ¡Burra! ¡Burra! ¡Che gaita! ¡Se va a ser! ¡Ya te hospedo! ¡Che carla al calle! ¡Burra! ¡Alaro no! ¡Burra! 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 Gracias por ver el video.